¡Qué gran bondad se esconde allí! Aunque al principio rudo y malo lo creí Ahora sé que él no es así Y me pregunto por qué antes no lo vi Miró hacia acá, me pareció Y cuando nos tocamos no me rechazó No puede ser, lo ignoraré Mas sin embargo nunca me ha mirado así Es nuevo y excitante Cómo imaginar que fuera así No es un gallardo príncipe Pero algo hay en el que antes no lo vi Nadie pisa ¡Qué bendición! Nadie soñó ¿Cómo iba a ser? Que al juntarse algo increíble resultó Eso es tan raro esperar Que siga así Y puede ser que haya algo más allí Y puede ser que haya algo más allí ¿Qué? Y puede ser que haya algo más allí ¿Qué cosa es, mamá? Te lo diré cuando seas grande ¿Qué? ¿Qué?